Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Nadie será objeto de injerencias de afirmaciones arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Entonces, pilas.